Este jueves, cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública inhabilitaron dos pistas de aterrizaje no autorizadas ubicadas aquí en el Cantón de Osa, con lo que dieron inicio a la entrada en vigencia de la Ley para Inutilizar Pistas de Aterrizaje No Autorizadas, suscrita por el Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado. El operativo se desarrolló en Rollito Rincón, en donde se había ubicado una aeronave y no se detectó materia ilícita, y en la pista El Jaguar, la cual fue cerrada por los propietarios por falta de uso. La legislación permite a la policía inhabilitar, demoler y destruir, por razones de seguridad nacional, los campos de aterrizaje aéreo no autorizados por el Consejo Técnico de Aviación Civil, y define los aeropuertos, aeródromos, campos de aterrizaje o helipuertos como clases clandestinos, cuando no cuenten con el derecho de operación otorgado por el Consejo Técnico de Aviación Civil. En el operativo de este jueves estuvieron presentes el ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Michael Soto, y la diputada Soyla Bolio, propulsora de esta legislación, quienes, en conjunto con cuerpos policiales, procedieron a reforestar el área. Se han detectado aproximadamente 150 pistas clandestinas, hoy es un día simbólico en que iniciamos la inhabilitación de dos pistas, con la siembra de árboles, que su mensaje es vida, esperanza, en un lugar donde lo que aterriza es dolor, crimen y muerte, y combinado árboles con zanjas profundas, entonces ambos hacen una simbiosis perfecta para evitar que las avionetas puedan materializar. Anteriormente estuvimos también en el sector de Jiménez, en el sector de Rito, y ahí también se inhabilitó una pista que en octubre aparentemente fue utilizada por grupos ilegales, y se hicieron unas zanjas con ayuda de la Municipalidad de Osa, a la cual le agradecemos la participación y la colaboración, y también sembramos árboles. Todo esto dentro de los trabajos que empezamos a desarrollar en los próximos meses, semanas, para inhabilitar, como bien lo dijo Doña Soyla, una gran cantidad de pistas clandestinas. También se efectuó movimiento de tierra, con la intención de hacer zanjas e impedir el uso por parte de terceros. Es precisamente en la zona sur del país donde se registra una cantidad importante de pistas clandestinas.